¿Y si Adán no fue el primero? ¿Qué pasaría si te dijera que la historia de la humanidad no comenzó con Adán y que, en la misma Biblia, está sugerida la respuesta? Que antes del primer aliento de Adán, la Tierra ya narraba historias de existencia y civilización. Prepárate para una travesía que podría cambiar tu visión del mundo desvelando verdades ocultas en la Biblia sobre nuestros orígenes. Verdades ocultas de nuestros orígenes. Desde las primeras líneas de la Biblia, se nos presenta una historia sobre el inicio de la creación. Sin embargo, lo que te revelaré te dejará sin aliento. Génesis 1.1 asegura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Génesis 1.26.27 señala. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esto nos habla de una creación de la humanidad, no solo de un individuo, sugiriendo la existencia de una comunidad humana desde el principio. Examinémoslo más de cerca, ¿me acompañas? Aquí la creación del hombre y la mujer se muestra de manera colectiva, como si fuera un acto único y simultáneo. Y luego, Génesis 2.7, nos describe la creación de Adán. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fíjate que aquí la creación de Adán es detallada y personal, marcando un contraste significativo con la narrativa más general del primer capítulo. ¿Sabes lo que esto quiere decir? Que este versículo abre una puerta hacia un entendimiento más profundo de la relación individual entre el creador y su creación. Una revelación, el enigma de Adán. Llegó el momento revelador. La gran pregunta. Génesis 1 vs Génesis 2, dos historias de creación? Según ya viste, al sumergirnos en las aguas profundas de la escritura sagrada, encontramos dos relatos que a primera vista, parecen contar la misma historia desde ángulos distintos. Pero, ¿y si estos relatos fueran ventanas a diferentes épocas de la humanidad? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Podrían estos dos pasajes sugerir que la humanidad ya existía en alguna forma antes de la especial creación de Adán? ¿Es posible que Génesis 1 hable de una humanidad pre-adámica, y Génesis 2 se centre en un evento de creación más específico y simbólico? Al explorar estas dos narrativas, no solo cuestionamos la linealidad de nuestra propia historia, sino que también abrimos nuestras mentes a la posibilidad de que nuestra existencia sea parte de un plan mucho más grande y complejo de lo que jamás imaginamos. Déjame llevarte aún más profundo. La gran revelación, el amanecer de la humanidad. ¿Qué secretos adicionales yacen ocultos en los espacios de este libro sagrado? ¿Estás listo para adentrarte aún más en el misterio de nuestra propia creación? No dejes de acompañarme mientras continúo desvelando los misterios ocultos en las páginas más antiguas de nuestra historia. ¿Te habías dado cuenta de que existen textos antiguos que narran la existencia de humanos antes de Adán y Eva? ¿Alguna vez has pensado que estos documentos sugieren una cronología humana que precede a la narrativa bíblica? Te lo explico muy claramente. Desde los escritos sumerios hasta los textos hindúes, se encuentran menciones de civilizaciones que florecieron mucho antes de lo que tradicionalmente aceptamos. Estos relatos antiguos nos hablan de sociedades avanzadas, de dioses que caminaban entre los hombres y de conocimientos olvidados. Sin embargo, la Biblia no menciona directamente estas civilizaciones preadámicas, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que existieran humanos antes del Jardín del Edén? Las pistas están dispersas, esperando ser ensambladas por aquellos valientes dispuestos a cuestionar la línea temporal establecida. Civilizaciones perdidas, ruinas misteriosas. Ahora, profundicemos en uno de los descubrimientos más sorprendentes de la arqueología moderna, Gobekli Tepe. Descubierto en Turquía, este complejo de templos de piedra data del décimo milenio antes de Cristo, colocándolo miles de años antes de cualquier historia bíblica conocida. ¿Cómo es posible que una estructura tan avanzada haya sido construida por humanos de una era supuestamente primitiva? Quiero explicarte algo, Gobekli Tepe desafía nuestra comprensión de la cronología humana, sugiriendo que nuestras raíces se extienden mucho más profundo en el tiempo de lo que las escrituras podrían indicar. Este sitio, junto con otros hallazgos como las ruinas sumergidas de Eduarca en la India o las líneas de Nazca en Perú, plantea preguntas fundamentales. ¿Existieron civilizaciones avanzadas antes del tiempo bíblico? ¿Qué acontecimientos llevaron a su desaparición, dejando apenas rastros de su existencia? ¿Dos relatos de una misma verdad? ¿Y si la ciencia y la fe fueran dos lenguajes narrando la misma historia universal? En un mundo donde la ciencia y la fe a menudo son vistas en polos opuestos, emerge una pregunta fundamental que desafía nuestros preconceptos. Es posible que la cronología bíblica y las teorías científicas no sólo coexistan, sino que se complementen de maneras que aún no comprendemos completamente. Embálcate en este viaje revelador y descubre cómo la fe y la ciencia pueden enriquecerse mutuamente, ampliando nuestra percepción del universo y de nuestra propia existencia. La ciencia, con sus descubrimientos sobre la antigüedad del universo y los orígenes de la humanidad, nos ofrece una vista impresionante de la magnitud y complejidad de la creación. Desde el Big Bang hasta la teoría de la evolución, el conocimiento científico amplía nuestra admiración por el universo que Dios ha creado, uniendo los hilos, ciencia, fe y los misterios del universo. ¿Podrían los misterios del universo ser la clave para unir ciencia y fe? ¿O bien, ante tales descubrimientos, deberíamos ver la cronología bíblica como obsoleta? De ninguna manera. Muchos teólogos y científicos creyentes sostienen que los días de la creación, mencionados en Génesis, pueden interpretarse como periodos extensos de tiempo, una visión que no sólo es compatible con los datos científicos, sino que también profundiza nuestro asombro ante la sabiduría divina en la creación. Esta interpretación nos permite ver la Biblia no como un manual científico, sino como la revelación de verdades espirituales profundas, que guían nuestra vida y fortalecen nuestra fe. Lejos de ser un mito, la cronología bíblica, vista a través de la lente de una interpretación flexible y simbólica, se alinea maravillosamente con el conocimiento científico, sirviendo como testimonio de un Creador que está más allá del tiempo y el espacio, y cuyos métodos y cronología trascienden nuestra comprensión completa. Esta perspectiva enriquecedora invita a los creyentes a abrazar la ciencia como una forma de explorar la magnificencia de la creación de Dios, reafirmando nuestra fe en el Creador Supremo del Universo. ¿Qué opinas? ¿Qué secretos adicionales yacen ocultos en los espacios de este libro sagrado? ¿Estás listo para adentrarte aún más en el misterio de nuestra propia creación? No dejes de acompañarme mientras continúo desvelando los misterios ocultos en las páginas más antiguas de nuestra historia. ¿Te habías dado cuenta de que existen textos antiguos que narran la existencia de humanos antes de Adán y Eva? ¿Alguna vez has pensado que estos documentos sugieren una cronología humana que precede a la narrativa bíblica? Te lo explico muy claramente, desde los escritos sumerios hasta los textos hindúes, se encuentran menciones de civilizaciones que florecieron mucho antes de lo que tradicionalmente aceptamos. Estos relatos antiguos nos hablan de sociedades avanzadas, de dioses que caminaban entre los hombres y de conocimientos olvidados. Sin embargo, la Biblia no menciona directamente estas civilizaciones preadámicas, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que existieran humanos antes del Jardín del Edén? Las pistas están dispersas, esperando ser ensambladas por aquellos valientes dispuestos a cuestionar la línea temporal establecida. Descifrando el enigma. Esto se pone bueno. Ahora, adentrémonos en uno de los textos más enigmáticos y fascinantes asociados a la tradición bíblica, el libro de Enoch. ¿Revela el libro de Enoch la existencia de una era perdida, poblada por seres más antiguos que la propia humanidad? Fíjate, este antiguo manuscrito, que no se encuentra en el canon bíblico de muchas tradiciones, narra la historia de los ángeles caídos que descienden a la Tierra, se unen con mujeres humanas y dan origen a los nefilín, seres de gran poder y sabiduría. Entonces, el libro de Enoch, con su narración de los ángeles caídos, ¿debería ser un indicio de que existieron precursores de la humanidad? ¿Podrían estos relatos ser la clave para comprender una era de la humanidad hasta ahora desconocida? Algunos estudiosos sugieren que estas historias no sólo nos hablan de la interacción entre lo divino y lo humano, sino que también podrían ser interpretadas como un eco de civilizaciones priadámicas avanzadas, cuya existencia y eventual caída han sido olvidadas por la historia, pero no por la mitología. Estas narrativas sobre ángeles caídos y gigantes antiguos plantean preguntas profundas sobre nuestros orígenes y la posible existencia de sociedades antes de lo que tradicionalmente consideramos el inicio de la historia humana. ¿Es posible que estos textos, considerados apócrifos por algunos, contengan verdades ocultas sobre nuestro pasado? ¿Fue Adán realmente el primer ser humano o el primer portador del alma espiritual? ¿Y si Adán fuera especial, no por ser el primero en existencia física, sino por ser el primero en recibir un alma espiritual única, marcando el inicio de una relación divina con la humanidad? ¿Adán, el primer alma espiritual? La tradición judio-cristiana ha mantenido durante milenios que Adán es el primer ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26-27. Pero más allá de la interpretación literal de estas escrituras, algunos teólogos proponen una visión más profunda. Adán como el primer ser dotado con un alma espiritual, un puente entre lo divino y lo terrenal, iniciando así una nueva fase en el plan divino para la creación, la infusión de la chispa divina, el aliento de vida que trasciende la mera existencia biológica. Génesis 2, 7. Esta interpretación sugiere que Adán simboliza el inicio de la conciencia espiritual en el mundo material, la capacidad de reconocer y relacionarse con Dios de manera consciente y deliberada. ¿Crees que la Biblia podría estar sugiriendo una historia más compleja de nuestra existencia? ¿Piensas que Adán es un símbolo espiritual y, por ende, el primero con alma espiritual, pero no el primer hombre creado sobre la faz de la Tierra? ¿Crees que hubo civilizaciones anteriores a Adán? ¿Qué opinas de todo esto? Te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios.